El cantante Carlos Parra, miembro del grupo musical Los Parras, falleció trágicamente a la edad de 26 años debido a un accidente automovilístico. La noticia fue compartida a través de la cuenta oficial de Instagram de la agrupación, que cuenta con más de 545.000 seguidores. Carlos Parra iba de Phoenix de Sonora para celebrar el cumpleaños de uno de sus hermanos cuando ocurrió el accidente. Aunque no se tienen detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente, se sabe que los hermanos de Carlos, César y Cristian también resultaron heridos y están en el hospital. Agencia Informativa de México.